Samantha, ¿nos puedes contar una regla de oro de la clase antes de comenzar? Tienes que activar el micrófono. Sí, sí puedo. A ver, cuéntanos, ¿cuál es una de las reglas de la clase? Silenciar el micrófono. Muy bien. ¿Alguna otra? Respetar la opinión de tus compañeros. Excelente, muchas gracias, Samantha. Eres una seca. Muy bien. Oye, vamos a ir con el amigo Juan Miguel. Juan Miguel, te vamos a activar. Vamos a activarle. Hola, Juan Miguel, ¿cómo estás? Saludos. Bien. Qué bueno. Oye, Juan Miguel, ¿tú nos podrías contar y a tus compañeros contar cuáles son una de las reglas de oro de la clase? Hola, Juan Miguel. Juan Miguel, ¿nos puedes contar entonces cuáles son una de las reglas de oro de la clase? Creo que no. Ya, pero mira, si te acuerdas de una de las reglas de oro, Juan Miguel, después me la cuentas, ya, para que te podamos escuchar y ver qué participar. ¿Ya? Oye, entonces, amigos míos, vamos a comenzar. Recuerden que vamos a hablar primero de los instrumentos musicales, pero antes, el Gabriel está levantando la manito, así que le vamos a activar el audio. Gabriel, tienes que activar también el audio. Gabriel, te escuchamos. Se le hicieron el micrófono. Muy bien, Gabriel, gracias por recordar. Y con atención. Muy bien, excelente, Gabriel, excelente. Oye, vamos a ir con mi amigo Oscar, que también está levantando la manito. Oscar, está levantando la manito. ¿Qué querías decir? Tienen que repetir la música. Música. Eso, muy bien. Oye, el Oscar, que es seco, muy bien, excelente. Así que, muy bien. Esta es la música. Sí, muy bien, Oscar, muy bien. Oye, vamos a ir con, vamos ya a comenzar. Veo que el Matías y el Luis tienen levantada la manito. Le vamos a activar el audio. Hola, hola, profesor. Te quería preguntar algo. Te quería preguntar. ¿Qué cosa quería preguntar? ¿Podemos hacer una canción? Sí, si podemos hacer una canción, hoy día nos vamos a dedicar más bien a cantar. Nos vamos a dedicar a cantar. Así que, esa es la idea. A cantar. A cantar. A cantar. ¿Sí? Qué bueno. Muchas gracias. Oye, también le damos de pasadita el saludo a la Emily, que la veo ahí, que estás lista y preparada para la clase. Estás tomando. Hola, Emily, ¿cómo estás? Hola. Qué bueno, qué bueno que estés bien. Oye, veo que estás tomando desayuno y se cruzó tu gatito. Ya, con Michi. El Michi se cruzó, el Michi se cruzó. La Michi. Ah, la Michi. Era gatita. Muy bien. Oye, y para comenzar también vamos a escuchar a nuestra amiga Almendra. Almendra. Te vamos a activar el micrófono para que nos puedas contar. Ok, te escuchamos. Yo tengo un gatito que se llama Coby en negro. Ah, sí. Mira, qué entrete. ¿Y es chiquitito o grande tu gatito? Chiquitito y otro que se llama Cleo, pero es más grande que en Coby. Ah, ya. Súper. Muy bien. Oye, muchas gracias por contarnos que tienes tu gatito. Oye, amigos, vamos a comenzar entonces. Entonces, recuerden que tenemos que escuchar los instrumentos musicales primero de las dos canciones que vamos a escuchar ahora mismo. Así que vamos a comenzar con eso, amigos míos, porque para que tampoco se nos acabe el tiempo pronto. Entonces, vamos a comenzar con una canción y esta canción es la siguiente. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta canción. Vamos a comenzar con esta canción. Vamos a comenzar con esta canción. Ya vamos a comenzar con esta canción. y después vamos a comenzar con la canción que acabamos de escuchar y después vamos con todos los demás compañeros. Así que vamos a activarle el micrófono a Dubian y después seguimos con ustedes, chicos. Dubian, tienes que activar también el micrófono desde tu casa. Ahí lo activó, ya, espérense un segundito, Matías, ya. Dubian, cuéntame, ¿pudiste escuchar algo? Que se ha escuchado la flata. Muy bien, muy bien, excelente, Dubian, excelente, muy, 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 muy bien. Me gusta mucho, 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 muy bien. ¿Escuchaste algún otro instrumento, Dubian? Activar, poderes de animales. Yo escuché la batería. Excelente, muy bien, Dubian, muchas gracias por participar. Oye, vamos a ir por todos, así que espérenme un segundito. Voy a partir con la almendra. Almendra, ¿qué instrumento escucha usted? Una batería, un tambor y una flauta. Ay, excelente, muy bien, Almendra, que seca. Muy bien, oye, voy con mi amigo, voy con mi amigo Gaspar ahora, porque Gaspar lo ve ahí, que tiene puras ganas de participar, tiene puras ganas de participar. Así que, Gaspar, cuéntame, ¿qué instrumento escucha usted, Gaspar? ¿Te escuchamos? ¿Ya? Disculpame, Gaspar, que justo habló Matías y Luis, entonces tienen que esperar un poco, Matías y Luis, cuando yo les dé la palabra, lo dicen, ¿ya? Así que, estamos escuchando a Gaspar ahora. Gaspar, cuéntame, ¿qué instrumento escucha que no te logré escuchar? ¿Un teclado? ¿Ya? ¿Un teclado y un platillo? Ay, qué bien, dijiste saxofón, que era literalmente lo que estábamos escuchando. Muy bien, amigo Gaspar, me gusta mucho. Excelente, gracias. Oye, voy a ir con mi amigo Mateo Osorio ahora, voy con mi amigo Mateo Osorio de probar la Antonella, así que para que se probare la Antonella. Mateo, cuéntame, ¿qué instrumento escucha usted? Un piano. Eso, muy bien, Mateo, había piano en esta canción. Muy bien, muchas gracias, Mateo. Oye, voy a ir con mi amiga Antonella Carvajal ahora, la Antonella, para que active el micrófono. Antonella, activa el micrófono. Antonella, tienes que activar el micrófono para poder escucharte, ¿ya? Y veo que ahí está la mano del Kevin. Antonella. Hola, Antonella, cuéntame, ¿qué instrumento pudo escuchar usted? ¿Qué instrumento pudo escuchar usted? ¿Qué instrumento pudo escuchar usted? Yo escuché, yo escuché un... ¿Qué escuchó, Antonella? No la escuché muy bien. Yo escuché un... Yo escuché una guitarra. Muy bien, excelente. Gracias, Antonella. Seca. Muy bien. Oye, voy con mi amigo. Le damos la bienvenida también a la Antonia, que está presente. Le vamos a ir ahora con el Gabriel. Una vez que... Ahí le preguntamos a la Antonia. La veo bailando. Muy bien. Vamos con el Gabriel. Gabriel, ¿qué instrumento escuchaste tú? Escuché una guitarra, un piano, un tambor y una batería. Muy bien, excelente, Gabriel. Muy, muy bien y espectacular, como siempre, Gabriel. Así que muchas gracias. Oye, voy a ir con mi amigo Bastián Ríos, que tiene ahí a Optimus Prime en sus manos. Vamos a activarle el audio al Bastián. Bastián, con tu Optimus Prime, ¿qué instrumento escuchaste tú? Escuché una trompeta. Muy bien, excelente. Oye, me encanta tu Optimus Prime y también tu máscara. Oye, voy a ir con mi amigo Oscar. Ahora voy a ir con mi amigo Oscar para que active el micrófono. Oscar, ¿qué instrumento escuchaste tú, Oscar? Ya, ¿no? ¿Ya? ¿Tompeta? Eso, muy bien. Excelente, Oscar. Eres un seco. Muy bien. ¿Ah? Eso, excelente. Muchas gracias, Oscar. Me gustó mucho lo que dijiste. Oye, ahora voy con mi amiga Emily y su, y la Michi. Y la Michi que está por ahí. Ya, Emily, voy a activarte el audio, ¿ya? Emily, ¿qué instrumento? Emily, ¿qué instrumento escuchaste? Una trompeta y una batería. Muy bien, excelente. Gracias. Oye, también quiero saludar que se conectó el Emiliano también y se conectó la Valerie para saludarlos. Así que, hola, ¿cómo están, chiquillos? Ahí les voy a preguntar qué instrumento pudieron escuchar en la canción. Así que voy a ir ahora con el Juan Miguel. Juan Miguel, ¿escuchaste algún instrumento en la canción? Tienes que activar el micrófono. ¿Qué instrumento? ¿Qué instrumento escuchó, Juan Miguel? ¿Qué instrumento escuchó? ¡Bartería! ¡Excelente! Muy bien. Y ya está en Sofón. ¡Y ya está en Sofón! Eso, muy bien. Bien, excelente. Y muchas gracias también a la mamita que se está ayudando ahí. Así que se agradece. Qué bueno que participen también de la clase. Muchas gracias. Oye, vamos a ir con la Samantha, pero veo que el Bastián tiene levantada la mano. Así que voy con el Bastián. Bastián, ¿qué pasó? El Osmo se transforma en camión. Sí, pues se transforma en un camión. Bob Volpey se transforma en un auto. Starcream se transforma en un avión. Y así se dice. Ah, y Megatron que se transforma en distintas cosas. Antes era una pistola, después un camión y después un camión. Después un dinosaurio y todo eso. Gracias, Bastián. Oye, voy a ir con mi amiga Samantha ahora. Samantha. Te vamos a activar. Eso, Samantha. ¿Qué instrumento escuchaste? ¿Qué instrumento escuchaste, Samantha? Piano, batería y batería. Muy bien. Oye, ¿está tu hermano por ahí? ¿El Daniel? Sí. Sí, bro, aquí estoy. Está detrás mío. Eso, dile que le mando saludos igual. Y mi hermano Marí está aquí. Ay, qué bueno. Qué bueno que estén ahí todos ayudándote y participando de la clase. Qué bueno. Espectacular. Gracias, Samantha. Oye, ahora voy a ir con mi amigo. Ay, voy a ir con mi amigo Emiliano. Oye, Emiliano, te vamos a activar el audio para que te podamos escuchar. Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Emiliano. Oye, Emiliano, ¿escuchaste algún instrumento musical de la canción? El piano y tambor. Excelente, Emiliano. Muy bien. Y muy buenos días. Gracias por estar conectado hoy día en la clase. Gracias. Oye, vamos a ir avanzando. Voy a ir con la Valery ahora, que la veo ahí, que está preparada y lista. Valery, tiene que activar el micrófono desde su casita. Valery, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Valery, ¿escuchaste algún instrumento de esta canción? Una plata. Un piano. Excelente. Atelía. Muy bien. Eso, muy bien, Valery. Muchas gracias. Muchas gracias también a la mamita que te está ayudando ahí, así que se agradece. Y gracias también por participarte en la clase. Así que ahora voy a ir con los hermanos. Ahora les toca a los hermanos. Ahora sí. Vamos a ir con Matías y Luis. Matías y Luis. Díganme. ¿Qué instrumento escucharon? Ah, escucharon la trompeta, la batería. El tambor. El álbum. El violeta. La guitarra. La guitarra eléctrica. La guitarra. Los braboles. Los tapones. Oye. Platillo. Los latines. Eso. Muy bien, chicos. Mira, el profe está hablando. Oye, muy bien, chicos. Me encanta que digan tantos instrumentos. Se agradece que estén ahí también súper pendientes. Y también saludar a la mamita que siempre los ayuda, que también se agradece eso. Así que muchas gracias, chicos. Gracias, profe. Gracias. Oye, y vamos a ir con la Antonia Belén. Vamos a ir con la Antonia Belén y le vamos a preguntar qué instrumento escuchó la Antonia Belén. Hola, Antonia. ¿Qué instrumento escuchó? Escuché una guitarra en un tambor. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente, Antonia Belén. Muy bien. Sí, mamí, chicos. Muchas gracias. Oye, vamos a ver si nos acompaña Esteban Castillo. ¿Estará Esteban Castillo por ahí? No sé si está el Esteban Castillo. Ya, bueno, Esteban, si estás, después participa de la siguiente canción. Vamos a pasar rápidamente a nuestra segunda canción y última para que pasemos a la parte de canto, para que recordemos las canciones que hemos estado cantando y ver algunas que ya no sabemos. Así que vamos a pasar a nuestra segunda canción y última. ¿Qué es lo que nos acompaña? ¿Qué es lo que nos acompaña? ¡No! Ya, lo vamos a hacer cortito. Escucharon a tu instrumento. Oye, mencionar que la primera canción que escuchamos hoy día era un jazz. ¿Ya? Un jazz. y la segunda canción es una canción de la banda Conmoción que es una canción de Violeta Parra que se llama Maldigo al alto cielo, así que vamos a partir nuevamente con mi amigo Dubian para que participe le vamos a activar el micrófono Dubian, así que para que la actives también desde tu casita Dubian, ¿escucho algún instrumento de esta canción? ¿escucho? batería propeta, guitarra tambores teclado tambor oye oye muy bien Gabriel vamos, super bien Gabriel excelente oye, así que se le agradezco, muchas gracias Gabriel oye Dubian, ahora si Dubian ahora si te escuchamos yo que ya escuché bomba y batería excelente Dubian muy 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 bien muy bien, oye, excelente para la primera clase, así que y también y también escuché platos bien, platos también excelente Dubian, muchas gracias por participar Dubian oye, vamos a ir con mi amiga Almendra ahora, Almendra, ¿qué instrumento escucha usted? una batez, una guitarra, una plata y una trompeta muy bien Almendra, muchas muchas gracias vamos a ir con mi amigo Gaspar ahora Gaspar, ¿qué instrumento escucha usted? Clauta Trompeta muy bien tambor excelente eso Gaspar, muy bien ¿tienes otro por ahí quizás? y guitarra ya, muy bien muy bien, gracias Gaspar vamos con mi amigo Mateo Osorio ahora, voy con mi amigo Mateo Mateo, ¿qué instrumento escucha usted? ¡Ciompeta! muy bien eso es Mateo Osorio muy excelente oye, voy a ir con mi amiga Antonella Antonella Carvajal para que el Kevin le active el micrófono por ahí vamos Antonella te toca para que actives el micrófono gracias Kevin por ayudar a la Antonella sin pelear, sí sin pelear sin pelear ya Antonella cuéntame ¿qué instrumento escuchaste? escuchar yo escuché platillo muy bien Antonella que seca muchas gracias gracias Kevin también por ayudarla oye, vamos a ir con mi amigo Bastián Optimus Prime vamos a ir con mi amigo Bastián Optimus Prime para que active el micrófono Bastián, ¿qué instrumento escuchó usted? Bastián Ríos ¿qué instrumento escuchó? creo que no le puso mucha tensión ¿qué escuchaste? ¿qué escuchaste? me veo en los pajaritos ¿qué más? ¿te acuerdas? ya, pero si se acuerda en un ratito más me puede levantar la mano y me cuenta ya Bastián para que así te acuerdes de algunos instrumentos oye, vamos a ir con la Antonia Belén Catalán ¿ahora? Antonia Belén Catalán ¿qué instrumento escuchó usted? platillo muy bien muy bien excelente ¿escuchaste algún otro? la santoña la santoña eso, excelente muchas gracias Antonia Belén Catalán estoy un poco nerviosa no te pongas nerviosa ya, sí ya, gracias oye, voy a ir con el Oscar con mi amigo Oscar Oscar cuéntame ¿qué instrumento escuchaste tú, Oscar? ¿cuál otro? ¿cuál otro? eso muy bien Oscar excelente así mismo muy bien muy, muy, muy bien eso eso Oscar qué seco eres muchas gracias Oscar oye, voy a ir con mi amiga Emily ahora voy con mi amiga Emily Emily te toca Emily ¿qué instrumento escuchó usted? batería trompeta bien, excelente muy, muy, muy bien pajaritos eso, habían pajaritos excelente muy bien muy bien Emily muchas gracias vamos a ir ahora con la Samantha Samantha te toca Samantha Samantha Muñoz ¿está por ahí la Samantha Muñoz? Samantha ¿qué instrumento escuchaste tú? para que estoy comiendo no, sí ah, ya creo que conté algo ya, después después me conté y ya ya, gracias oye, voy a ir con mi amiga Valerie Valerie ¿qué instrumento escuchaste tú? platillo y un tambo excelente Valerie muy bien que seca eres muchas gracias oye, voy a ir con mi amigo Matías y Luis voy a ir con los hermanos ahora para que me cuente ¿qué instrumento escucharon ellos? los hermanos crack vale, dile, dile ¿qué instrumento? escuchamos saxofón eso, muy bien a ver batería y trompe y clau clau está eléctrica y clau está eléctrica muy bien todo eléctrico todo eléctrico ya, ya terminé ya, muchas gracias oye, ahora vamos a ir con la Samantha que terminó de comer Samantha, cuéntanos ¿qué instrumento escuchaste tú? escuché pajaritos y trompetas muy bien Samantha disculpa por haber interrumpido oye, disculpa por haber interrumpido tu comida gracias oye, y voy a ir con mi amigo ahora con mi amigo Juan Miguel para ver si escucho algún instrumento Juan Miguel está al lado del madriu está el madriu allá, atrás ¿qué escuchaste? ¿qué escuchaste? ¿qué escuchaste? ¿qué escuchaste Juan Miguel? eso dígale trompeta 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 muy bien muy bien trompeta muy bien excelente muchas gracias oye, muy bien excelente gracias Juan Miguel muchas gracias gracias por participar también ya oye y voy a ir con mi amigo Emiliano que va a ser el último ya mi amigo Emiliano que está ahí Emiliano nos puedes ayudar con una cosita nos puedes decir qué instrumento escuchaste Emiliano tiene que activar el micrófono desde su casita ¿qué instrumento escuchaste Emiliano si te escuchamos? pajaritos y agua eso pajaritos y agua bien muy bien excelente Emiliano muy bien muchas gracias oye voy a ir entonces con el Bastián que ahora sí se acordó parece ¿qué instrumento escuchó? Bastián ¿qué instrumento escuchaste? un tampón ¿ya? y unas platillas eso muy bien muchas gracias gracias Bastián Optimus Prime gracias gracias oye vamos a recordar entonces ahora una canción antes de que se termine la clase para que le ayudemos al Dubian para que se aprenda esta canción ahora sí que sí le voy a subir ahora sí que es necesario que le suba el video para que todos nos aprendamos de esta canción así que vamos a ¿qué me puede contar? ¿le puede contar al Dubian cuáles han sido las canciones que hemos cantado? ¿quién se acuerda? levante la manita ¿quién se acuerda de las canciones que hemos cantado? vamos a activarle el audio primero a la Almendra Almendra ¿qué canciones hemos cantado en clase? hemos cantado muchas canciones dos tres muchas y me encantan las canciones que hemos cantado muy qué bueno muy bien excelente qué bueno que recordaste que hemos cantado muchas canciones excelente oye mi amigo Gaspar quería mencionar las canciones también disculpa a Almendra ¿ya? vamos a ir con el Gaspar que quería decir las canciones para que se las cantemos también al Dubien Gaspar ¿qué canción hemos cantado en la clase de música? el búho el búho ¿verdad? el cucú muy bien excelente muy bien gracias eso paz 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 y el búho muy bien oye y también cantamos también de repente la canción de los del pato patito ¿verdad? así que voy a ir con la Samantha para ver para que le cuente al Dubien ¿qué canción hemos cantado? Samantha ya Samantha pato patito eso muy bien muy 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 bien fanta elefanta eso la fanta elefanta eso excelente muchas gracias muy bien oye como ay discúlpame que te silenciantes ahora sí y el pingüi pingüino y el pingüi pingüino muy bien Samantha oye entonces mira para cantarle le vamos a enseñar la canción al Dubien ya que es nuestro compañero nuevo así que vamos a cantar primero vamos a cantar la canción del cucú o como dijo el Gaspar la canción del búho ¿quién se acuerda de la canción del cucú? yo me acuerdo eso muy bien ay que son secos todos se acuerdan me encantan la Marcela también se acuerda debe estar aburrida ya con la canción profe dígame Gabriel el 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 búho se 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 el búho con texto muy bien me llamo cu 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 muy bien excelente Gabriel gracias por recordarnos la letra oye ahora le voy a activar el audio a todos para que nos podamos escuchar verdad y podamos cantar la canción así que vamos a iniciar con eso me voy a sacar los audífonos y me voy a hacer y entonces voy a activarles el audio a todos para escucharlos a todos cantar y aquí cantemos Alguien ya es nuestro compañero nuevo. 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 Oye amigos, ¿quién cree que puede cantar la canción solito? ¿Quién cree que puede cantar la canción solito? Ya, voy a partir con la almendra, después con el Mateo, después con la Samantha, ¿ya? Almendra, parto contigo, ¿ya? Yo te voy a ayudar. Vamos. Atenta. En un éxano bobo que cantaba el búho, oculto un teléfono ya que cantaba. El búho contestó. Eso. Cú le llamó, cú le llamó, cú le llamó. Cú, cú, cú. Cú, cú, cú. Cú, cú, cú. Oye, muy bien Almendra, excelente Muchas gracias Oye, ahora voy con mi amigo Mateo Voy con mi amigo Mateo Espero que el Lugian esté escuchando la canción Para que la próxima clase la pueda cantar Con todas las ganas Te encendieron el micrófono Ahí te encendimos el micrófono, muy bien Así que vamos a cantar, yo te aviso ya Un, dos, tres Y Enuleta Canta El cucú Oculto en el follaje El búho contestó Cucú lo llamó Cucú lo llamó Cucú Cucú lo llamó Cucú lo llamó Cucú Cucú Gracias Mateo Un seco como siempre Muchas gracias Eres el mejor Muy bien Oye, voy a ir con la amiga Samantha Que está mostrando su osito ahí ahora Y una vez que pase la más amante La vamos a cantar todo junto para terminar la clase Este osito se llama Teddy Ah, se llama Teddy Ya, entonces Samantha Voy a ir contigo ya Un, dos, tres Y En un lejano bosque En un lejano bosque Canta Oculto en el follaje El búho contestó Cucú lo llamó 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 Oye, muchas gracias Samantha Eres una seca Muy bien Excelente Oye, y ahora la vamos a cantar todos juntos Para finalizar la clase ¿Ya amigos? Vamos a cantarla todos juntos Así que la vamos a activar el micrófono A todos Así que atentos Vamos a comenzar En un, dos, tres En un lejano bosque Cucú lo llamó 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 ¡Ay, excelente, amigo! ¡Muy bien! ¡Muy, muy, muy bien! Entonces, antes de terminar la clase, quiero que me digan y que me cuenten o levanten la manito si es que les gustó la clase o si es que no les gustó la clase. ¿A qué les gustó la clase? ¡A mí me gustó la clase! ¡Eso, muy bien! ¡Excelente! ¡A mí me gustó la clase! ¡Muchas gracias, Samanta! ¡A mí me gustó la clase! ¡Muy bien! ¡Es mi clase preferida! ¡Oh, gracias! ¡Gracias, Almendra! ¿Voy a llorar? ¡No es verdad! ¡Gracias! ¡Gracias, Almendra! ¡Imos a llorar! ¡Qué bueno! ¡El día conmigo iba a llorar! ¡No sé! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenemos quién? ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ya, amigos! ¡Vamos a terminar oír la clase! ¡Así que nos vamos a despedir! ¡Que estén muy bien! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Adiós! 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 ¡Chao, chao, 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 cha Chao, Samantha, chao, Oscar, chao, Gaspar, amigo, que estés bien, amigo Gaspar, chao, Emily, que estés bien, chao, Valery, que estés bien, chao, Valery, chao, chao, que estén bien, amigos, cuídense, chao, Bastián, que estén bien, guídate, chao, Bastián, Chao, 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 Gabriel, te espero hoy día en la tarde, sí, sí, bien, chao, 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 Gracias.